Gran parte del mercurio liberado al medio ambiente es el resultado de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. El mercurio utilizado en el proceso de separación de oro, conocido como amalgamación, da como resultado la descarga de aproximadamente 1000 toneladas de mercurio al año. Por ello se creó el programa mundial de mercurio, en el que se llevan a cabo multitud de proyectos en distintos países. En este caso vamos a ver el que tuvo lugar en Guinea, en abril de 2006. La población total del área cubierta por el proyecto fue de 150.000 afectados, ya fuese de manera directa por dedicarse a la extracción o indirecta por las emisiones y vertidos contaminantes. Como podemos observar en la imagen señalada, se veían afectados incluso niños. En la imagen vemos la quema no regulada de amalgama de mercurio, que es el método principal para la extracción de oro. Este método produce un kilo de oro por cada kilo 300 de mercurio empleado. Esta contaminación con mercurio tiene rutas muy amplias, como por ejemplo, por aire, agua, tierra, contacto directo con el mercurio, acumulación trófica... Además de a nivel ambiental, como hemos comentado, también tiene un grave impacto en la salud. Por ello, este proyecto evaluó el uso de mercurio y las prácticas mineras en la región, y capacitó a los mineros y sus familias en técnicas de reducción de mercurio, las retortas, que son, incluso con los modelos más sencillos y económicos, los que pueden reducir las emisiones de mercurio en un 75-95%. Supervisó su uso y desarrolló planes de seguimiento. Fue un éxito rotundo y se repetirá en el norte de Guinea, en colaboración con el CAZ y el Ministerio del Medio Ambiente. Fue un éxito rotundo y se repetirá en el norte de Guinea.